Esa casa familiar que tiene un inmenso valor, sobre todo histórico. Aquí varios de los edificios, si tú ves estas paredes de este establo, ves los ladrillos, cómo están todos como carcomidos. Bueno, eso lo hacían las vacas buscando calcio, porque la vaca buscaba para producir su leche calcio. Entonces con su lengua fue acabándose esos pilares, estas columnas de ladrillo. Y bueno, la infancia aquí maravillosa. ¿Creciste con ocho hermanos? Con ocho hermanos. Cuatro hermanas, cuatro hermanos y tu servidor nueve. ¡Wow! ¡Gran familia! Y bueno, imagínate aquí, pues no había comunicación, no había luz, no había agua potable. Desde luego no había teléfono en aquellos tiempos. Entonces vivíamos muy apartados de la ciudad. Hoy se hace media hora la ciudad, pero entonces se hacían hora y media. Y en tiempo de lluvias, cuando llovía, imposible transitar de aquí a León. Nos mandaba mi padre y mi madre a la escuela a caballo. Ahí íbamos a caballo. Entonces eran tres horas para llegar a León para ir a la escuela. Pero en tiempos normales, aquí nos levantábamos temprano a ordeñar las vacas en este establo, 250, a ponerlas en tambos de 50 litros cada una. Y una sola camionetita había en esta ranchería, nos llevaba a la ciudad. Y mientras estábamos en la escuela, quien nos llevaba distribuía la leche casa por casa. Entonces lo hacías con una campanita, salía la gente de su casa, de la puerta, con un litro de metal, sacabas la leche aquí, se la servías en cualquier recipiente que ellos te pusieran. Así era la leche y el consumo de leche en aquellos tiempos. ¿En cuánto se vendía un litro de leche en esa época? Uy, yo creo que en 20 centavos. Sí, ¿verdad? ¿Qué tiempos? En 20 centavos, sí. ¿Qué estilo de vida tan diferente este que nos cuentas? Cuando yo fui a la universidad, ahí a la Ciudad de México, fui a la Iberoamericana, con los jesuitas. Entonces mi papá nos daba a los dos, a mi hermano y a mí, que nos fuimos a estudiar a la universidad, cinco pesos al mes, para todo. Para todo lo que era transporte, ir a la universidad, consumos que uno tuviera. O sea, la moneda se ha devaluado brutalmente. ¿Qué fue eso en los 60? ¿Fuiste a la universidad? Yo fui en el 64, del 58 al 64. No, ya llovió, yo ando en 80 años, maestro. ¿80 años ya tiene? Sí, 79. Ok. No, pues se ve muy bien, ¿verdad? Te ves bastante bien conservado. Y me gusta que el bigote no se va, o sea, el bigote ahí sigue. Ahí sigue, sí. ¿Desde cuándo tienes bigote? Desde que quería yo parecer muy macho. Y eso lo hice cuando entré a política, porque meterse a política, en aquel entonces era cosa de valientes, ¿eh?